Cerrar el Congreso Columna de Santiago Ángel Rodríguez, Director Digital de Noticias RCN para la República Preocupa que el presidente Gustavo Petro no haya limitado ni pública ni privadamente hasta ahora al pastor Alfredo Sade, hoy por hoy el radical más vertiginoso del gobierno. ¿Qué está haciendo Sade? Un pastor de la costa caribe que fue precandidato presidencial por el pacto histórico ha resultado ser uno de los voceros informales del gobierno con los mayores disparates y alucinaciones políticas sin que nadie le diga no. Sade tiene su poder político a partir de su grupo de pastores e iglesias cristianas en Valle de Upar. Durante la campaña y los debates televisivos fue más moderado que lo que mostraban sus trinos, pero ahora ha llevado camisetas hablando de constituyentes a los discursos del presidente desde el balcón de la Casa de Nariño. Lo último que dijo es que hay que cerrar el Congreso ante las negativas de aprobar la reforma laboral. Estos discursos no le hacen bien al gobierno ni su estrategia de comunicaciones, mucho menos ahora que las encuestas muestran un viraje hacia el centro y a la derecha, producto de escándalos de aparentes hechos de corrupción que nadie esperaba en el gobierno del cambio. No fueron emprendedores, dijo Armando Benedetti sobre la financiación en el Atlántico. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo Sade en el gobierno? ¿Cuál es su rol y por qué nadie lo ataja? Pasa sus días en Bogotá en restaurantes de la Zona G y de la UNP, le acaba de quitar un esquema de seguridad. ¿Por cuál riesgo? Razón por la que hizo un enorme escándalo irremediable y acusó al director de esa entidad como si alguien quisiera hacerle daño. Hace unos días Sade subió una foto a su cuenta personal de Twitter asegurando que trabajarían adelante con gestión del riesgo, sin decir en qué cargo, qué salario y por qué razón una persona cuya experiencia es en las iglesias cristianas y en las campañas políticas en los últimos meses tendría facultades para trabajar en una entidad que debe ser especialmente técnica y no política. Aún con el paso previo del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y las intenciones de Julián Bedoya y María Eugenia Lopera, la hoja de vía de Sade no está en función pública ni en el CIGEP, por lo que no es claro qué hace en la entidad, cuánto gana y cuáles son sus informes de gestión. De lo que sí no queda duda es que Sade se dedica a insultar a los medios de comunicación, propagar noticias falsas y hacer una defensa incansable del presidente, pasando por proponer el cierre del Congreso en lo que se pretende debería ser una democracia liberal. Sade es radical, insensato y violento en sus expresiones, pero lejos de limitarlo o de llamarlo al orden, el presidente le ha dado retuits a varios de sus trinos incendiarios. La propuesta de cerrar el Congreso no es un chiste ni una alegoría, ni siquiera es un argumento, es una estupidez, pero una estupidez peligrosa. La democracia corre riesgo cuando se dicen cosas estúpidas y tremendamente ilógicas e insensatas, pero ya a nadie le parece una sorpresa. El presidente Gustavo Petro debería apartarse de Sade y aclarar que ni él, ni su gobierno, ni sus funcionarios están interesados en el cierre del Congreso, que sería el cierre institucional de la democracia en Colombia y también debería explicarnos a los ciudadanos qué hace Sade en gestión del riesgo, cuánto gana y cuáles son sus resultados.